Me da mucho gusto verla, verla bien, yo la veo bien, este, a la actriz, a Abril Campillo, es una actriz, la cual tengo el gusto de conocer hace 30 años, 31 años, yo empecé hace 31 años, que 31 años en este negocio, por ahí, por ahí desde 31 años te conocí. Te llevaba yo al kinder, buenos días. Éramos un par de jovenazos. Chicuelos, impacientes, con ansias de caricias nuevas. Abril Campillo, bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Tu amiga y servidor, Abril Campillo y el público me aclama. Oye, ¿cómo estás? Pues mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias a Ivonne, me da mucho gusto compartir con ustedes. ¿Traes peluca? Sí, porque, pues traigo un poquito de desorden en mi cabellera, pero la estamos, este, reestructurando, porque mi hijo es estilista, trabajo casi tres años con Daniel Urquiza de Stars. Ahí, ahí lo conocí cuando Dani era patrocinador de mi programa. Frecuente, venía todos los días, precisamente, y ahora está trabajando con Enrique Bricker, entonces, pues estamos en ese proceso, también es maquillista, entonces, pues, aunque era radio, yo dije, yo tengo que ir muy cuqui con mi Gustavo Adolfo, porque también la actitud y la forma en que proceses este camino del cáncer que es tan doloroso. Yo no entiendo, Gustavo Adolfo e Ivonne, que tengo compañeros y compañeras que se inventan que tienen cáncer para hacerse publicidad. Yo no puedo creer. Yo se los regalo, si quieren. No, no, es que hay varios. Yo conozco varios. Yo conozco varios. Yo conozco varias, pero que curiosamente ahora me dicen, me operó el doctor Kelly, pues fíjate que ni te conoce. Voy a FUCAM, pues no te conocen. ¿Qué es FUCAM? FUCAM es una fundación maravillosa que se especializa exclusivamente en el tratamiento y operación de mastectomías. De cáncer de mama, de senos. Única y exclusivamente. Es una fundación maravillosa, donde aparte tienes un gran apoyo, igual que en CIMAP, de Alejandra de CIMAP, este, donde en CIMAP te dan apoyo psicológico, hay terapia de grupo, y en FUCAM te dan toda la parte de, pues, monitoreos, mastectomías, obviamente con los últimos aparatos, los mejores médicos, las mastografías, perdón, las mastectomías. Las mastografías te hacen un estudio muy completo, así que desde el último cabello hasta la uña del dedo gordo. Oye, a ver, Abel Campillo, vamos por partes. ¿Cómo te detectas? Mira, yo afortunadamente me revisaba. O sea, tú te... Yo me revisaba periódicamente. Te tocabas. Claro, hay que revisarnos periódicamente. Lo que sucedió es que me tocó en fin de año. Y el principio, el fin de año, el principio de año, pues nunca encuentras a nadie, ¿verdad? Y de una bolita pasó nada. Es que México se acaba en fin de año. Sí, sí. Lo que es Semana Santa, fin de año, y verano. Y puentes, y los puentes. A veces hay puentes de cinco días, ¿no? Bueno. Pero entonces de una bolita pasó una bolota, y de una bolota pasó un bolón, me hicieron lo que le llaman una PET, y salió que era un birrar muy alto, que le llaman. ¿Un qué? Birrar le llaman. Un nivel muy alto y muy agresivo. Entonces, pues me tuve que operar, me quitaron todos los ganglios, que también eso es muy delicado, porque los ganglios son como nuestro laboratorio, que procesan todas las toxinas. O sea, te quitaron... Perdón la pregunta. No, no, no te preocupes. Te quitaron los pechos. No, me quitaron el izquierdo. Y en el derecho después requerí dos operaciones más, porque había lo que llaman calcificaciones, y entonces, pues por prevención, era mejor quitarlas. Ese es el seno derecho lo logré rescatar, y que en último en los casos, pues mira, yo creo que yo tenía dos poderosas razones para triunfar en la vida, como yo decía, jugando, pero pues lo importante es estar viva, ¿no? Claro. Al final de cuentas. ¿Eran naturales tus pechos? Sí, mi mamá, fíjate que del lado de mi mamá, mi mamá tenía 130 de busto. En la época que no se usaban las bubis, ni los silicones. Lo que pasa es que tú conociste a mi mami. Sí, claro. Mi mami era más alta que yo, y muy acinturada, y... Fueron que tú eres bají, o sea, tú eres pequeñita. Yo soy mini, somos compañeritos del mismo dolor. Sí, claro, claro. De la estatura de tu vida, cariño. Cuando tomabas distancia en la primaria, ibas hasta adelante, mi abril. No, no, ¿cuál distancia? Yo era la número uno. Yo también era del uno o el dos de la fila. Sí, entonces mi mamá, era un problema salir con ella a la calle porque te peleabas con los policías, los pelados ya está con las señoras, de las cosas porque aquí la gente es muy hiriente, y le decían cosas horrendas. Entonces con mi mami había que salir en auto, a todos lados. Hoy abril, ¿y cuántos años has sido actriz? Pues ya llevo 40. ¿40 años? 40 años, sí, ya estoy mayorcita. ¿Te casaste? No. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que fueron circunstancias. Nunca lo tuve planeado. O sea, te voy a explicar una cosa muy simpática. Yo me crié en la jotería. Entonces, yo no tenía una mentalidad tradicional, por así llamarlo. O sea, con la comunidad, los chicos de la comunidad gay, ¿te creías? Sí, yo me creé. Mis 15 años los festejé en una iglesia, y mis madrinas eran los travestis. Aquí traigo fotos en mi teléfono y se las puedo mostrar. Eran los travestis más famosos de esa época. La Xochitl, Dinora, Samantha Flores, Madeleine, Diana. O sea... ¿Y de dónde? Porque mi tío... ¿Y cuál era tu contacto con ellos? Mi tío Sergio era gay, y él me crió junto con mi abuela. Entonces, me crié en medio de toda la jotería. Fui una jotita desde chiquita. ¡Wow! Y me sentía como una jotita. Si tú me veías hablar, ahora ya se me ha quitado. Pero hablaba yo como un jotito así. Y sigo, ¿no? Los quiero mucho. Ahora apoyo una fundación que se llama Rochelle, de transexuales, donde hizo su transmutación Felicia Garza, antes Felipe Gil. Oye, qué complicado eso, ¿no? Debe ser complicadísimo a nivel emocional para estas personas, para estos señores, ¿no? O estos señores que se convierten en señoras, el de repente cambiarse el sexo. ¿No debe ser muy complicado? Pues mira, antes sí. Cuando yo te estoy hablando de mí, ahora sí que de mi época, era muy complicado todo. Desde los bares, había redadas, desde todo. Ahora, actualmente, yo creo que, afortunadamente, ya hay una apertura muy importante. Se ha apugnado por leyes para la homologación de que no es una enfermedad, porque estaba tipificada como enfermedad, y que realmente, pues, cada quien tiene derecho de hacer de su cuerpo lo que se le dé la gana. Volviendo a tu pregunta inicial. Sí, de lo que estábamos hablando. Y entonces, pues, realmente, nunca me crearon esa palacia de la casada, con hijitos, perritos, y el vestido blanco. Pues no fue ese tipo de educación de él. ¿Y te enamoraste varias veces? ¡Ah, sí, salí buena para el amor! Buena, como si fuera íntima del papa. Así, a todo lo que era el destino. ¿Cuántos novios así fuertes? Ay, pues, varios. Y si te dijeran nombres, nos balacían el saguán. ¿De plano? De plano. Siempre me gustó la gente poderosa, inteligente. ¿Políticos? De todo. Políticos, comunicador de Televisa, varios, varios. ¿De programas nocturnos o qué? No, de... Pues sí, de noche, ¿no? Entonces, este... Pues sí, me gusta... Soy una gran admiradora de la inteligencia. ¿Y siguen en Televisa? Siguen. Me encantan los hombres inteligentes. Yo no buscaba... Fíjate qué curioso. La mayoría de mis compañeras decían... Yo diamantes y algo decía. Estás locas. Este, casas. No, yo... A mí me gustaba un hombre con el que pudiera yo dialogar, aprenderle. Una admiradora de la inteligencia, el poder. Es un afrodisiaco. El poder es para poder, ¿no? El poder es para poder. Y el poder es para usarlo. Claro. ¿Verdad? Oye, y este... ¿Con casados anduviste? ¿Abril Campillo? Llegué a andar con uno que otro, pero afortunadamente, eso sí, nunca fui. Quita maridos. Eso sí, no. Nunca anduve de destructora de hogares. O sea, de entrar por salida, ¿o qué? O sea, una noche de copas, una noche loca, dos, tres veces. Y realmente andar con un casado, pues no tiene caso. Porque a la larga, pues usted va a hacer lo mismo. Sí. Claro. O sea, el incomprendido. Es que mi mujer no me comprende. O sea, nunca, ¿Abril Campillo nunca estudió su matrimonio? No, bendito sea Dios. Eso sí, no lo cargo en mi conciencia. Y le pido perdón a alguna señora que me haya prestado su marido en un momento determinado, pero nunca se lo desvié del camino de su hogar. Oye, ¿sí declaraste lo que dicen que declaraste? ¿Qué he declarado tanta jotería? O sea, ¿cuál de todas? Este, que fuiste novia de Luisito Rey. Bueno, yo me acuerdo de que sí fuiste novia del papá. Mira, para poder entrar con Luis Miguel, para poder llegar a él en la época del papá, tenías que pasar la aduana del papá. Porque él no dejaba... Pregúntale a Isabel, la oscuraine de Pandora, un día la corrió, que yo me quería meter debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque el tipo estaba loco. Y era tu galán, ¿no? Pues mira, más que nada yo entré ahí para ayudar y porque la verdad yo amaba a Luis Miguel. Pero tenías que pasar a aduana por el papá, porque si no, no te dejaba llegar. Así de fácil. O sea, no hubiese con los dos. Y era un hombre muy destructivo. Terrible. No me contestaste. Oh, bueno, pues... Como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Pero la mayoría de la gente que nos está escuchando no te vio. Ah, no, pero sí saben. O sea, mira, lo que le pasa a Luis Miguel es que mucha gente... Yo sé que tú no lo quieres mucho. Mira, yo te voy a decir una cosa. Porque yo te he visto, yo era fan de tu programa, que los extraño mucho y bueno. Yo creo, yo creo... Gracias, Abril. Gracias. Yo creo que el señor Luis Miguel es el máximo cantante de la historia de este país. Pero el señor... Talentosísimo. Pero, a rabiar, ha decidido abrir el excusado y aventar su carrera por el excusado y jalarle. Él solito. Cosa con la que no estoy de acuerdo. Mira lo que le pasa y yo lo entiendo. Traes una bola de focas aplaudiéndote. Uy, eres divino. Eres lo máximo. Uy, Luis Miguel. El sol. Llega un momento que aparte de esa gente que está a tu alrededor, lo que quiere es bajarte. Y ahora sí que entre más perdido estés, para ese tipo de personajes, es mucho mejor porque eres mucho más fácil de manipular y de sacarte cosas. Así de fácil te la pongo. ¿El manager o quién? No, hombre. Manager. Toda la gente, galanas. Lo que está a su alrededor. La mayoría de esas personas no quieren verte bien, no quieren verte brillar porque le da un sol. Y ahora lo ves. Te voy a enseñar una foto que me enviaron. Y dices, no puede ser. ¿Qué le pasó? Me lo cambiaron en el parque. Era maravilloso. De veras lo veías y se te iluminaba el mundo. Era un cuate muy guapo. Déjalo guapo. La persona, tiene todo. Lo lindo, lo tierno, lo amoroso. Ay, era así como decir, venga, chepaca. Y resulta de que se empezó a rodear de gente nefasta que la mayoría de estas personalidades tan exitosas a todos los niveles, pues, es la gente que quiere a ver qué te saca. ¿Cuánto tiempo anduviste con Luis Miguel? Pues anduvimos por etapas. Pero yo sí viví 24 horas. O sea, 24 horas de viajar. ¿Cómo por etapas? Sí, porque fueron diferentes épocas. Pero aparte de eso, desde cómo me peino, qué me pongo y de todo. Y tenía yo una ventaja, yo hablo muy buen inglés, estudié en el Queen Mary School y cuando había la cuestión con fíjate que hay una parte que yo no le quiero restar importancia a Hugo López, pero realmente una agencia muy importante de representaciones. Hubo lo que pasa del manager de Luis Miguel. Sí, pero hubo una agencia que se llamaba Ráfalo Fagnoli Cavallo, italianos, que eran los representantes de Prince, que eran los que realmente lo volvieron a resurgir. Entonces, con ellos, pues yo me entiendo sobre todo con Ráfalo, nos entendíamos muy bien y pues yo hacía las traducciones, pero el papá iba y le contaba una versión y yo iba y le contaba la verdad. O sea, él le decía lo que para él le convenía. Entonces, yo me volví una persona muy incómoda. Oye, a ver, ¿pero con quién lo hubiste primero? ¿Con Luisito Roy o con Luis Miguel? Pues te digo que para entrar con Luis Miguel tenías que pasar a aduana. O sea, con el papá primero. Y aparte, ellos tenían otra mentalidad. Son europeos. Ahora muchos se espantan. La otra vez me encontré compañerito, papista. No, qué barbaridad. Ay, le dije, ahora me resultaste más papista que el papá. Por favor. O sea, ellos tenían una mentalidad muy abierta de... Muy europea, es otra mentalidad. Por eso, para que le funcione una pareja es complicado porque si quiere llegar una señora a jugar a la mamá y al papá y en lo tradicional, pues va a ser complicado porque su ritmo de vida, aparte, no es que no sea normal, sino vive al revés. Hoy abrilita, abrilita. Vive de noche y duerme de día. O sea, todas las chavas que anduvieron con Luis Miguel pasaban por el papá primero. Sí, claro. Y las que no, como Isabel, pues las corría. ¿Y pero por qué la corrió? Ah, pues porque Isabel, pues ella iba, yo no digo que detrás de Luis Miguel, sino de su amistad y el papá la corrió, pero que decías, bueno, porque aparte, como bueno en español, era, gritaba y decía cosas que decías, ¿cómo se llamó la película? Ay, nanita. Oye, sí, mi vida. Oye, ¿a quién te tocó ver más de Galanas? Ah, no, ya no les digo más porque, pues hay una mayoría, muchas, muchas y que hablaban muchas veces, porque aparte yo era la que, la que tenía el control de todos los teléfonos. y a mí me dio risa porque el otro día vi una compañerita que vino a tu, a tu programa y trajo una foto, photoshoteada, de esas de photoshot y dije, ay, qué chistoso. Alejandra Ábalos. Sí, qué curioso, ¿no? ¿Nunca anduvo con él? No. Se dice que sí. No. Y que se amaban y no sé qué. Pues mira, después de que habla con la doña, ¿le puedes creer? Digo, qué poder de credibilidad, ¿no? Ay, Abril. Oye. Oye, se sea más sincera. ¿Y con el papá cuánto tiempo? luego dijo que de Lucía Méndez, pues Lucía Méndez no me tocó esa época, ella fue antes, pero sí tenía relación con ellos. O sea, Lucía Méndez sí. Lucía Méndez sí. Sí, sí, o sea, que no diga esta señora que, ay, Lucía Méndez, y Lucía Méndez tiene fotos con los dos en eventos del ambiente artístico. Entonces, algunas viven engañadas. Oye, ¿y tú vivías ahí con Luis Miguel? Pues vivimos en España, en... ¿En Montelbrus? No, en Montelbrus, aquí en México. En España vivíamos en la urbanización Club de Golf, cerca de Las Rosas. Las Rosas, que es un centro comercial, ahora Las Rosas. Sí, pero hay una zona residencial en la urbanización Club de Golf. Es donde entrena la selección de España. Y aparte, una casa, dos hectáreas, cascadas, cancha de tenis, limousine Rolls Royce. ¿Y de qué vivías tú? No, pues yo vivía ahí de puros corajes. O sea, pero, o sea, el artista, si no, chambea. No, pues en esa época, como dicen, salí poniendo, ¿no? De mis ahorritos. Pero lo hice de Mil Amores y te soy sincera, yo nunca había hablado de esto. A mí, Enrique Calleja, tú lo debes de conocer, el productor de Dónde Estás Corazón, me estuvo buscando n cantidad de veces para que yo fuera a España a estos programas de corazón que te pagaban al grado de poder comprarte aquí en México un departamentito, ¿no? ¡Wow! Y nunca lo utilicé ni me aproveché de su nombre y si muchos medios también me dejaron de entrevistar y eso, ¿por qué no? No hablaba yo de él porque al final de cuentas soy de las muy pocas personas que sí convivieron con él y no de una noche de copas, una noche loca, ¿no? Que también. Ha habido algunas que ni, que con haberle dicho buenas noches, bueno, el amor de mi vida, sensacional, hablamos cinco minutos y ya nos vamos a casar, por Dios, ¿no? Sí, sí, ¿cuántas hemos visto? Uy, mi reyito, hombre, la diosa de la selva, no le vas a contar. A ver, y a Arcele Arámbula, que haya tenido dos hijos con ella, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo un día platicando con Aracel y yo trabajamos en el privilegio, en Abrázame muy fuerte y luego conservamos la amistad. Es una gran mujer, me cae muy bien a mí, es linda mujer y hubiera sido una linda pareja, pero te explico, llevar el ritmo que lleva él de una familia tradicional, pues es prácticamente imposible. ¿Y si sufre mucho por su mamá? ¿Es verdad o es una leyenda, Abril Campillo esa, de que Luis Miguel vive obsesionado por saber dónde quedó su mamá? Mira, yo, es un punto de vista, es un tema muy delicado, yo pienso, con los alcances que tiene él, tanto económicos como de relaciones, tú quieres localizar a tu mami, contratas a Scotland Yard, auténtico. Claro. Y te la buscan hasta en el Amazonas. Sí. Así de fácil te la pongo. No sé, es un tema que no conozco, yo no tuve el gusto de conocer a la señora, entonces no puedo opinar acerca de eso, porque es un tema muy sensible aparte, ¿no? Es su señora madre, ¿qué opino de eso? Pues no puedo opinar, porque aparte, él en ciertas áreas pone su raya. ¿El papá lo drogaba? A mí nunca me tocó verlo, del papá se decían cosas que ahora sí que la realidad rebasa la ficción, a mí que me ha tocado ver, pero yo ya lo conocí de adulto, mucha gente dice que de niño, no lo sé porque yo no estuve ahí, yo lo conocí de más de 20, porque aparte es curioso, no tiene la edad, ¿qué dice? Por eso mucha gente siempre decía, es que se ve más grande, ¿no? ¿Tiene 46 o no tiene 46? ¿How old is? Acuérdate del problema, ustedes lo vivieron, es que uno se ve en las cosas, las viven y... ¿How old is? Acuérdate que su acta de nacimiento era apócrifa, no era ni mexicano, hecho aquí en Santo Domingo, ni veracruzano ni nada, ni nada, partimos de esa base, ahí le quitaban la edad hasta los perros para que cuadraran, las edades de todos, hasta la del papá, wow, oye, ok, y ahora lo ves y se le vino la edad de encima y se ve más grande, no se ve un hombre de 46 años, no me digas, y si no, lo corrieron sin aceite, y en terracería, ¿qué pasó? ¿A poco no? ¿Qué edad tiene? Tú sabes qué edad tiene. La edad precisa, ¿no? Porque te digo que el papá tenía esa filosofía de que las mentiras se repiten tantas veces que se convierten en verdad. ¿Qué edad de las 52? Pues por ahí. No te puedo decir exactamente porque, pues, no tengo la fecha exacta pero tiene más de los que dice. Y se le notan aparte. O sea, porque hay gente que puede tener 60 y se ve de 45, de 50, ¿no? Y él al contrario. Se ve mucho mayor. Y ahorita se ve bastante. Bastante, bastante. ¿Y era bueno en esos menesteres? En las artes del amor dicen que una dama no tiene memoria. O sea que no, ok. No, 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 ¿cómo que no? No sé. ¿Cómo que no? Porque luego salió una estúpida aldeana mecapalera de la Merced, recaudadora de Melcocha, a decir que, 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 que ella había estado en una casa que describió, que dije, bueno, ¿y esa casa dónde la sacó? Está loca, peligrosa, y de que Luis Miguel no funcionaba, y total pobrecita, ni, 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 ni quien la conociera. ¿Y cuál es su nombre? No me acuerdo, española, pero no me acuerdo de su nombre. Ah, ok. Entonces dices, y luego describí una casa, dije, se equivocó de narco y de telenovela. Oye, ¿y te tocó a ti también la casa de Acapulco? Mira, yo conocí varias casas de él, la de España que era maravillosa, en Los Ángeles. Entonces sí viajamos mucho y convivimos mucho, pero a un nivel muy lindo, ¿me explico? O sea, si a mí me dijeras, o sea, Luis Miguel, sin que sea cantante, ni lo que tiene, ni nada de eso, o sea, realmente yo estaba ahí, por él, como ser humano, como hombre, no por todo lo que lo rodeaba, porque al final de cuentas todo lo que lo rodeaba no era tan lindo. Y toda esa gente dices, ¡ay! ¡Qué miedo! Me da tu vida. No, pero ese cuate sí era poderoso, estamos de acuerdo. Pues mira, el poder mal usado te aniquila, te hace pedazos, que es lo que le está sucediendo ahorita. Claro. Se está cayendo a pedazos. Y lo peor es que si no tienes gente a tu alrededor que te apoye, que te apuntale, pues lógicamente están agarrando como aves de rapiño a ver qué les toca. Eso es terrible, porque un hombre... El hermanito, ¿no? Sí. El hermanito que es punto más que un huevón. O sea... Sin comentarios. Oye, Abril, me da mucho gusto verte. A mí más. Te veo bien. Te veo bien. Y quiero que seas mejor. Y quiero trabajar. Y quiero que sigas bien, por favor. Yo también. Les agradezco mucho. Gracias por acompañarnos, Abril Cantilla. Muchas, muchas, muchas gracias. Muy agradecida, muy agradecida y muy agradecida. Esa es tu casa, Abril. Gracias.